Adriana Karenbeu está embarazada de su primer hijo a los 46 años. La modelo eslovaca será mamá a los 46 años de un bebé muy esperado. El padre de la criatura es el hombre con el que lleva casada desde 2014, Aramo Aniam. La modelo, conocida por tener las piernas más largas del mundo, 121 centímetros, por fin podrá cumplir su deseo de ser mamá. Adriana Karenbeu traerá al mundo a su primer hijo y lo hará con su actual pareja, un empresario armenio Aramo Aniam, con el que lleva casada desde 2014. Adriana Karenbeu ha podido presumir de barriguita por Mara Kessie, una zona donde su pareja dirige un exclusivo restaurante Yad Mahal. Viven entre Marruecos y Mónaco. Donde ella tiene su residencia alejada del foco mediático, no salgo, no voy a ningún sitio. Quiero permanecer discreta, por respeto a mi vida anterior y a mi exmarido, declaró hace unos años en referencia a Christian Karenbeu. En septiembre de 2017, Adriana declaró para una revista francesa que tenía ganas de ser madre, las cosas se van complicando, ya que no soy joven. También habló sobre su aborto involuntario hace dos años. En los meses siguientes no podía cruzarme con una embarazada o un bebé sin que se me saltaran las lágrimas, confesó a Paris Match. Dudas disipadas. El trabajo, sus dudas y el divorcio con Christian Karenbeu, tras 15 años juntos, le llevaron a esperar demasiado para buscar un niño. Pienso en un hijo. Me digo a mí misma que es ahora o nunca. Sin embargo, me planteo muchas preguntas. Yo nunca tuve sitio para mi padre y me pregunto si yo podré darle un sitio a mi hijo. No sé si soy maternal, explicó en 2013, en una etapa de su vida muy distinta a la que vive ahora.